Bueno, nos vamos de la plaza que es Carlos Paz, nos vamos a ir a la plaza que también va a ser Mar del Plata, porque el amigo Funes, el dueño de la empresa productora, Aldo Funes, lleva gente a Mar del Plata. En este caso, flor de pareja. Con toda la cantidad de actrices solas que hay, él está solo, le dan vuelta. Minones, Minones, pero él todavía está... Está, no sé, con ese duelo que los tiga, ¿no? Creo, aunque es una decisión personal de él. Me refiero a Zulma Fayad y Alberto Martín, que van a trabajar en la misma obra. Vamos. ¡Qué lindo verte, Choque, Junito! Hola, hola Roca, me dijeron que estás hecha un bombón. Quería preguntarte porque el otro día, el otro día de este año, hicimos un móvil que dio vuelta al país, al mundo. ¿Ah, sí? ¿Esto es lo que dijiste en la nota? ¿Qué dijo? Del amor que estuviste con gente para... Opa, opa, no te vayas que después hago una nota con vos, por favor. Dos preguntitas, van a trabajar, viste que está todo el elenco, pero ustedes trabajan juntos en la misma obra. ¿Nosotros? Ah, bueno, no, porque están todos los elencos, Carlos Páez, Mar del Plata, por eso, pero... Nosotros en la misma obra. ¿Están todos los elencos para... No, 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 no. ¿Lo sabías? ¿Sí? No, con Alberto yo no trabajo. ¿Cómo es esta química? ¿Se llevaron siempre bien ustedes? Viajamos juntos desde noviembre, ida y vuelta, vivimos a nueve cuadras. Viste cuando lo entiendan que es un alán, que muchas mujeres están obsesionadas con esta belleza, con esta simpatía. ¿Qué te parece a vos? Lo quiero mirar porque no lo vi bien. Mirálo, mirálo. Uy, una... Churro. Uy, dio un grito en la noche. El otro día hicimos un móvil con ella y empezó a hablar de algunos romances incipientes, pero estresas de Hollywood internacionales. En algún momento del viaje, ¿te contó algo? No, hablamos de otras cosas. Hablamos de otras cosas. No hablamos de esas papás. No hablamos. ¿Puede llegar a pasar que en el elenco haya un romance después de tanto tiempo? No te digo si confundirse, pero, ¿viste? Sí, puede ser. La gran cabré. Puede ser. No sé si la gran cabré. No mucho eso, pero puede ser. Todo es posible. No compare. No, el señor está agúa, ya le va. Quería preguntarle de último un poquito de actualidad. Me imagino que saben lo que pasó con Wanda y Cardi. ¿Ese tema les interesa? ¿Siempre fue igual el tema de los amores, esos triángulos amorosos también en diferentes setas? Al vos está hablando de los cuernos. No me importan, los detesto, no me los banco y me separo cuando soy cornuda. Muy bien. ¿Para vos? No. No. Sí me importa. Creo que nuestra generación no era mejor. Era distinta. Pero siempre ocurrieron estas cosas. Exacto. Hay que tener un poco de memoria, Susana. Nada más. Nada más. Gracias, muy amable. Bueno, perdón, me estaban hablando del control. No escuché de que... Igual en una parte te cuento que Zulma decía, yo con Alberto no trabajo, trabajan juntos, son los protagonistas de la chica del sombrero rosa que va a Mar del Plata, así que estarían jugando un poco y también hablaban de los cuernos. De los cuernos, que Zulma dijo, no los soporto, no los tolero y cuando me doy cuenta que soy cornuda, lo dejo. Claro. Bueno, sí, claro. Ahí están, mirálos. Bueno. A veces no se puede. Son decisiones, como hablábamos ayer. ¿No? Son decisiones que a veces la gente tolera eso, puede olvidar. A mí es un pájaro carpintero en la cabeza. Igual hay que perdonar. Ya, si mirás por el espejito dos veces retrovisor, ya no me gustó. Ya me olvidé. Bueno.